El candidato presidencial de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry Timochenko, fue sometido en la mañana de hoy a una cirugía de corazón abierto para hacerle un puente coronario. Alejandro Tibaduiza, ¿qué es lo último? Pues lo último es que esta cirugía de corazón abierto ya culminó sin ningún contratiempo. De hecho, Rodrigo Londoño Echeverry ha trinado en los últimos minutos, ratificó mi entrega a la paz y a la reconciliación ahora con el corazón más fuerte. Sin embargo, lo que se debate ahora al interior de la FARC es cuál será el futuro político de su candidatura presidencial. Prácticamente se ha descartado que siga en la campaña a la presidencia. ¿Cuáles son las alternativas que tiene la FARC? Veámoslas en el siguiente informe. El Consejo Político Nacional de la FARC tiene prácticamente descartado que Rodrigo Londoño Echeverry Timochenko siga siendo candidato presidencial debido a sus problemas de salud. Sin embargo, la decisión deberá ser tomada por él mismo. Ante esta situación, la desmovilizada guerrilla tendría tres alternativas. La primera, nombrar un reemplazo dentro de los cuadros directivos que no aspiren al Congreso. En este caso, Pastor Alape y Joaquín Gómez aparecen como las cartas más fuertes. Sin embargo, este último pretende ser candidato a la gobernación de la Guajira en 2019. La segunda opción sería dejar a Imel Dadasa, actual aspirante vicepresidencial, como candidata y buscar a una nueva fórmula que la acompañe. Y la última, pero menos factible, es que abandonen la carrera a la presidencia y decidan sumarse a alguna campaña. Porque nadie los acepta como aliados en el momento. Quizás después de que tengan las 10 curules en el Congreso y saquen alguna votación importante en estas parlamentarias que vienen, alguien puede inclinarse a recibirlos como aliados. El plazo para inscribir candidaturas presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral vence el próximo 16 de marzo. Timochenko se encuentra a esta hora en la unidad de cuidados intensivos aquí en la clínica Shai en el norte de Bogotá y su recuperación se prevé dure mínimo tres meses. Es la información desde el norte de la ciudad. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol.